Porque esta vida es como una rueda que gira y gira Y uno a veces está abajo, después arriba Y no te cuento cuando el camino es una subida Mas cuando se acaba el llanto ahí viene la risa Vamos a verla, that lady she's so fine Vamos a verla, she's always on my mind Vamos a verla, I really cut it down Vamos a verla, I need another round Que de lo que tiene, my paycheck tiene que cambiar Por eso ver que va a suceder en este tiempo y que vendrá después Hay una ciencia que lo estudia bien, por eso toma lápiz y papel En el cielo las estrellas con el movimiento hacen una foto en tu nacimiento Por eso te da el signo zodiacal, tu conducta y tu forma de actuar Por eso si no pierdes, tú tendrás dinero Eso no lo arreglas con mirar al cielo Trabajar, trabajar sin nunca gozar Es difícil, brother, pero hay que aguantar Vamos a verla, I need some time to drink Vamos a verla, my stomach's on a blink Vamos a verla, the bitch didn't show Vamos a verla, and now I gotta go Porque esta vida es como una rueda que gira y gira Y en subir y bajar y subir se va la vida Porque después de caer la lluvia, el sol siempre brilla No te dejes caer, brother, así es la vida Can you love me ten, my paycheck didn't come in Man, the check's in the mail, come on man, love me ten Help me with this hand, the lady's in the mail I'm move to the pack You're out, 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 you're out the mail Gracias por ver el video.